Y allí donde está la iglesia, donde alguien espera, donde hay un hermano que la marginación segrega, donde la muerte da vueltas y la vida se pelea, donde una esperanza duerme y la justicia espera. Más, más allá de las fronteras, más allá de las fronteras con Jesús, más allá de las fronteras. Cinco continentes son, con diversidad de lenguas, cruzando desiertos mares, montañas, ríos y selvas. Una nueva primavera por toda la tierra, más allá de las fronteras. La iglesia misionera, más, más allá de las fronteras. 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 Con Jesús, más allá de las fronteras. Muy bien, qué alegría empezar así esta mañana, queridos cristovidentes. Sin fronteras, hermanos, todos, todos, hermanos en Cristo. Así que, por favor, abramos esa frontera. Abramos y demos ese primer paso. Eso es lo que nos pide el Señor, que vayamos al encuentro de nuestro hermano. Que estemos allí atentos a sus necesidades, a sus alegrías también, a sus dolores. Que nos acompañemos realmente como hermanos. Así que les damos la bienvenida a todos ustedes, queridos cristovidentes, en esta mañana. Y les pedimos, por favor, que se queden aquí, en el magazine Entre Amigos, con otro tema muy interesante. Muy interesante, que nos ayuda precisamente a fortalecernos en la fe. Muy buenos días, Guillermo, ¿cómo estás? Muy buenos días, querida esposa. Muy buenos días, amigos cristovidentes. Y yo vengo dispuesto a una cosa hoy. Yo creo, ¿a qué? A que, a demos el... Ah, vienes a hacer lío. A ver, a esto. ¿Te vienes a hacer lío tú? A esto, ya. Ay, qué bien. Ah, pero mira. A hacer lío. Yo también. Tú también. Mira, yo. A defender la vida. Viva, sí, exactamente. Viva la vida Colombia. Defiende la vida. Todos a defender la vida. Todos a defender la vida. Porque ya mañana... Ay, qué emoción, mañana. Mañana viene nuestro pastor. Viene nuestro obispo de Roma. Así es. Viene el sucesor de Pedro. Viene el sucesor de Pedro. Y viene a ayudarnos... A hacer lío. A hacer lío. A anunciar al Señor. A anunciarlo con claridad, con firmeza, pero con amor, con misericordia, con caridad, con ternura. Eso es lo que debemos hacer todos, queridos cristovidentes. Por favor. No solamente es la emoción y el gozo de ahora, que ya viene. Y bueno, va a estar cuatro días y se va y... Ah, bueno, chévere. Adiós. No. Este es un compromiso todos los días y cada vez tiene que ir encreciendo, creciendo, creciendo, creciendo. Ese compromiso como cristianos, queridos cristovidentes. Así que sí, nosotros ya nos pusimos la camiseta. ¿Y ustedes? ¿Ya tienen puesta la camiseta? Pues bueno, ya les iremos contando las sorpresas que tenemos para el día de hoy, queridos cristovidentes. Pero antes queremos que recuerden, el canal Cristovision, el canal de la Iglesia Católica de Colombia, va a transmitir esa cobertura. Va a ser una cobertura total, completísima, de la visita apostólica del Papa Francisco. Nuestro compañero, ustedes ya lo han visto allí desde el Vaticano, Daniel Tobón, informando. Qué alegría, qué emoción. Y va a ser así. Desde ya, si se dan cuenta, desde ya hay transmisión. Entonces, ustedes, por favor, muy atentos con este canal, porque se va a tocar con profundidad cada tema. Recuerden que cada día tiene un tema, cada día de esa visita tiene un tema muy importante que debemos profundizar, analizar y reflexionar. ¿Verdad, Guillermo? Sí, señora. Y en ese sentido, yo quiero hacer la oración de hoy, en modo Papa Francisco. Ok. Entonces, vamos a la oración. Señor Jesús, Santo Espíritu de Dios, Padre Celestial. Una trinidad inmensa que nos enseña a ser comunidad, comunidad, familia, vida en Dios. Señor Jesús, Señor Jesús, tú dijiste, no vine a traer la paz, sino a traer espada. Vine a que la familia se separara, a que la suegra y el yerno estuvieran separados, a que la hija disputara con el padre. Pero, ¿en qué contexto dijo el Señor eso? En el contexto de que Él sabía perfectamente que Él no venía a acomodar a la gente, sino a desacomotarla. Porque el mensaje del Señor es desacomodador. El mensaje del Señor incomoda. El mensaje del Señor abre llagas. Y abre la llaga del corazón, porque nosotros tenemos demasiado, demasiado acostumbrado el corazón a vivir conquistes y cicatrices propias de cuando nosotros nos ponemos dos o tres caretas y nos cargamos el bolsillo de equipajes inútiles para vivir según nos lo ordena la sociedad de consumo. Y el Señor quiere otra cosa de nosotros, desacomodarnos. Ya lo dijo también un gran teólogo, John Sobrino, jesuita también. Forzosamente, cuando tú das la buena noticia, eso que es buena noticia para unos, constituye una mala noticia para otros. Y en ese sentido, el Papa contemporáneo, porque el Papa nos trae nuevas propuestas pastorales con el mismo mensaje de la revelación y de la historia de la salvación. Entonces, él no dice, vine a traer espada, él lo que dice es, hagamos lío. Porque al hacer lío, rompemos fronteras, abrimos cicatrices, abrimos llagas y abrimos el corazón a nuevas propuestas de evangelización. Y de eso estamos seguros todos, los que ayudados por la conferencia episcopal colombiana y los que ayudados por este canal de televisión, hemos asistido al taller de 10 días, al taller de 7 días en las diferentes parroquias, a la novena de preparación y a este ambiente que hemos preparado pastoral para que todos entremos en consonancia con el mensaje apostólico de su santidad, el Papa Francisco, nuestro pastor. Él viene a confirmarnos en la fe, pero viene a despertarnos porque nos dormimos sobre los laureles y a veces perdemos el vehículo de la misericordia, de la caridad, de la piedad, de la hermandad, de la solidaridad. El canal de volver a oler a oveja, estando siempre fuera de frontera, como lo hacen los misioneros, allá untándonos totalmente de caridad divina, de rostro de Dios en beneplácito de nuestros hermanos. Marjorie, hagamos lío. Exactamente, Guillermo, hagamos lío. Queridos cristovidentes, si la palabra del Señor nos confronta, la palabra del Señor es exigente porque nos acomodamos tan fácil en nuestra familia. Un ejemplo, la esposa. Ay, hoy tengo pereza de atenderte. Ay, hoy me molestas. Ay, niños, hoy estoy tranquila. Hoy, por favor, ni me miren ni me hablen. Es todo el tiempo. Tenemos que dar ese paso todo el tiempo en nuestra casa. ¿A qué nos llama? A ser amorosos. A atender a los nuestros. A escuchar a los nuestros. Nuestros niños viven tantas experiencias en los colegios, tantas situaciones con sus amigos, con las materias que se les dificultan, con alguna situación difícil. Si nosotros les decimos, ay, ahorita no, eso no es importante. ¿Qué estamos haciendo allí? Estamos hiriendo un corazoncito. Y lo que nos llama el Señor es a brindar amor, a escuchar atentamente todas esas situaciones que surgen a nuestro alrededor, la más cercana de nuestra familia. Que demos ese paso y que nos desacomodemos. Que no busquemos siempre, ay, yo aquí estoy bien, aquí me quedo. No, sino que realmente logremos donarnos al otro. Por eso, por eso les decíamos ahora, tenemos la camiseta puesta. ¿Ustedes tienen la camiseta puesta? Pero no es simplemente un vestido que se pone y que mañana si se ensucia me lo quito. No, esa camiseta se debe poner adentro, en nuestro interior. Y que cada vez, cada vez estemos más llenos, más comprometidos y más coherentes con lo que decimos creer. Es un llamado importantísimo ser coherentes. Nos decimos cristianos, nos decimos personas de fe, seamos coherentes con eso que estamos diciendo. Que no se vuelvan simplemente palabras que se las lleva el viento. No, que sean palabras concretas, coherentes, hechas a acción. Marjorie, sobre todo porque el Papa Francisco, como vicario de Cristo, es tan coherente que desacomoda a algunos. Y a algunos no les gusta que los desacomoden. Bueno, pero, pero, pero... Pero él viene a hacer lío. Exactamente. A hacer lío. Exactamente. Así que bueno, queridos cristovidentes, sorpresas muchas el día de hoy. Un programa muy bonito. Así que quédense allí, por favor. Quédense allí. Vamos a una pequeña pausa. Y ya regresamos. Recibimos un llamado y queremos anunciarlo. Disipun los misioneros comprometidos con el amor. Y venimos desde lejos, desde todos los rincones. Caminamos por Colombia, comprometidos con el amor. Somos iglesia, coven iglesia, se levanta y que se renueva. Somos la prueba de un pueblo hermano, comprometidos con el amor. Somos iglesia, coven iglesia, se levanta y que se renueva. Somos la prueba de un Cristo vivo, comprometidos con el amor. Celebramos la presencia de Jesús entre nosotros. De su amor, de su palabra, que una nueva vida nos dio. Somos iglesia, coven iglesia, se levanta y que se renueva. Somos la prueba de un pueblo hermano, comprometidos con el amor. Somos iglesia, coven iglesia, se levanta y que se renueva. Somos la prueba de un Cristo vivo, comprometidos con el amor. Es Jesús que nos congrega y nos hace ser iglesia. Nos convierte en hombres nuevos para anunciar su reino de amor. Y Él nunca nos deja solos, por María nos envía. Acompaña a nuestros pasos, nada nos falta, todo lo da. Somos iglesia, coven iglesia, se levanta y que se renueva. Somos la prueba de un pueblo hermano, comprometidos con el amor. Somos iglesia, coven iglesia, se levanta y que se renueva. Somos la prueba de un Cristo vivo, comprometidos con el amor. Somos iglesia, coven iglesia. ¡Bien! ¡Bravo! Bueno, queridos cristovidentes, nosotros al comienzo dimos un ejemplo y sin querer queriendo. De estar muy acomodados, estábamos tan acomodados los dos aquí conversando, tan rico que se nos olvidaron los invitados y no los saludamos. ¡Qué vergüenza! Pues ahora sí, muy buenos días muchachos, ¿cómo están? ¡Qué alegría tenerlos en Entre Amigos el día de hoy! Muchas gracias por la invitación, contento de estar aquí con todos ustedes y un saludito a todos los televidentes que están en su casita. Ok, bueno, misioneros sin fronteras. Sin fronteras, sin fronteras. Misioneros sin fronteras, exactamente. Y hoy, Guillermo, tema para que ustedes estén allí frente a sus televisores y están con su familia, que bueno, mejor todavía. Entonces, quédense porque el tema de hoy es perdón y reconciliación. Un llamado insistente. Debemos dar ese paso. Perdón y reconciliación. Y para ello, tenemos grandes invitados el día de hoy. En primer lugar, saludamos a Diana Lucía Benítez. Ella es comunicadora social, laica, misionera de la Consolata, muy comprometida. ¡Qué alegría tenerte nuevamente con nosotros, Diana! Muchas gracias. Yo feliz de estar nuevamente con ustedes, compartiendo esta alegría del espíritu, de la fiesta que viene el Papa Francisco. Aquí, cantando con los misioneros sin fronteras. No, yo estoy feliz aquí, dichosa. Ah, bueno, pues nos alegra muchísimo. Y vamos a compartir entre amigos, a conversar. Sí, señora, entre amigos. Con todos ustedes, así que sintonícenos. Si no han encontrado el canal Cristo Visión, hágale pues. DirecTV, aprovechamos, DirecTV 353. Y ustedes ya saben, también a través de las diferentes redes sociales, operadores de cable, exactamente. Allí, muy atentos todos, así que sintonicen, sintonicen. Bueno, Guillermo, más invitados hoy. Tengo también aquí a mi lado, a un debutante entre nosotros. El padre Benjamín... Benítez. Martínez. Martínez, perdón. Martínez. No voy a cambiar el apellido porque pobre mi mamá en el cielo, mejor dicho. Benjamín Martínez, Benjamín Martínez. Benjamín Martínez, el padre Benjamín. También misionero de la Consolata. Misionero de la Consolata. Padre, usted es politólogo. Así es. Hágame el favor. No, pero antes de estudiar la maestría en ciencias políticas, pues estudié teología y filosofía como es el proceso normal. Claro, es que eso iba a preguntarle ahora más adelantico. Pero, ¿cómo concilia un sacerdote en el mundo hoy? Porque a lo mejor hay mucha gente que no lo ve claro. Un sacerdote que sea politólogo. ¿De qué le sirve lo uno a lo otro y lo otro a lo uno? ¿Cómo lo condensa dentro de su proyecto de vida como sacerdote? Eso es muy simpático porque cuando yo, después de haber trabajado en San Vicente del Caguán, como director de pastoral social, pues allí me surgió toda esta inquietud de poder relacionar la evangelización, el trabajo que hace la iglesia, la evangelización de lo social. Pero a veces uno se queda corto en herramientas de análisis, ¿no? Entonces, le dije a la comunidad, por favor, mire, a mí me interesa el tema, trabaja en Justicia y Paz, trabajamos con desplazados, trabajamos con víctimas, en fin, con todo ese universo y con todos esos desafíos, el proceso de paz. Pero a veces es necesario que nosotros como agentes de iglesia, digamos, tengamos las herramientas profesionales para analizar la vida social y política del país. Porque tienen una relación íntima y estrecha con la vida de fe y de evangelización. Entonces, la comunidad me lo favoreció y estoy muy agradecido. Y yo creo que la inquietud nació de la misión. Y entonces la gente me decía, padre, es que usted se va a lanzar de alcalde. No, 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 no. Dios mío, los analistas políticos seríamos pésimos administradores. No, 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 no creo. Pero la gente se dio con el clavo. Usted es alcalde, pero del reino de Dios. Ajá, exacto. Eso soñó muy bien, Guillermo, alcalde. Y en tercer término tenemos otro invitado que tú vas a presentar. Pero antes de que lo presente, yo sí quiero decir que esto es como premonitorio. A ver, ¿por qué? Un sacerdote brasileño aquí hoy. Ah, sí. Con nosotros los colombianos. Entonces, vamos a ver hacia dónde nos lleva la premonición del reino de Dios. A ver, dale, dale. Queridos cristovidentes, tengo aquí a mi lado al padre Julio Caldeira, misionero de la Consolata. Bienvenido nuevamente, padre, qué alegría. Bueno, muchas gracias. Es una alegría estar aquí nuevamente con ustedes en este día de premoniciones. Sí, no, sí, sí. O Dios, cidencias, como decimos. Brasil no necesita los puntos, ¿no? Solo necesitamos. Por eso. Brasil ya se clasificó. Paz y reconciliación. Paz y reconciliación. A mí me parece terrible. Entonces, politólogos, o sea, nos vamos a meter y ahora con las pasiones de fútbol y toda la cosa. Uy, no, 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 no. Y eso hablábamos, los dos somos apasionados por el fútbol. Sí, los dos. No, es una alegría estar aquí con ustedes de verdad nuevamente en este tema tan significativo de perdón y la reconciliación. Desde nuestro carisma de la consolación, como habíamos dicho muchas veces. Y queremos justamente hoy, demostrando con esta misericordia también en el partido Colombia y Brasil. Sí, yo también estoy hinchando que Brasil pierda, ¿sí? Así, el corazón duele, pero tenemos que ser misericordiosos. Tú, por eso. Sí, y por seguirle la corriente a Shakespeare, la frase se la apropió Maturana, pero es de Shakespeare, de Romeo y Julieta. Porque el padre Julio dice, porque perder es ganar un poco. Así es. Bueno, padre, o sea que ya se está haciendo la idea de otro 5-0 ganando Colombia, ¿sí? No, 5-0 tampoco. Tampoco vamos a massacrar, ¿sí? No, 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 no. Vamos a ver, ¿sí? No, 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 no. Temos que esperar de verdad, pero hace parte de nuestra vida. Mira, nuestra pasión, la alegría por el fútbol, por tantos temas también. Y por la visita de Papa Francisco. Claro. Otro motivo, varios días Colombia en fiesta, debemos alegrarnos juntos y sentir que Dios está caminando con nosotros y hoy, que compartamos, chévere, este momento que vamos a estar aquí, en el programa Nagamente. Ok. Bueno, empecemos entonces a entrar con nuestro tema de hoy, perdón y reconciliación. Tema importantísimo, hemos venido trabajando muchísimo al respecto, pero hay que seguir porque esto no se termina con que recibí un día una información o asistí a un curso o vi un programa y listo, ya me gradué de perdón y reconciliación. Es un trabajo que se tiene que hacer realmente desde el interior de cada uno. Un trabajo donde decimos, donde nos quitamos cargas, ¿no es cierto? Porque es que a veces decimos, no, yo no perdono y yo vivo así. Y cree que se está viviendo bien, pero cuando uno se da cuenta, uy, eso está haciendo algo terrible en nosotros. Padre Benjamín, usted que como bien nos contaba, viene del Caquetá, ¿verdad? Sí, señora. ¿Cómo ese trabajo allí, con tanto dolor que ha habido, cómo lograr que las personas digan, perdono, primero me perdono, porque es que nosotros no somos simplemente que nos hacen y nosotros no hacemos nada, ¿no? Sino cómo primero me perdono y luego sí digo, te perdono. Mira, el Caquetá es como lo ha sido en el proceso de paz. Ha sido un laboratorio de muchos procesos sociales interesantísimos. Pero independientemente de los avances en lo social, en lo político, de las organizaciones, después los encuentros humanos allí, uno se da cuenta que la gente tiene un deseo inmenso, en serio. Ustedes no saben cuánto, un deseo inmenso de bajarle a la agresividad. Yo acabo de trabajar hasta junio en Cartagena del Chairá y allí estamos haciendo un trabajo bonito con niños, se llaman semilleros de paz. Y la ilusión de unos profesores, de nosotros como el equipo parroquial de la pastoral y otros laicos, la ilusión de ellos es sembrar en los niños semillas de paz. ¿Para qué? Para bajarle a la agresividad antes que nada. Entonces, el proceso de paz y todo lo que hemos vivido en Colombia en este tiempo tan coyuntural, ¿verdad que la gente lo que le hace ilusión es poder hablar, es poder desahogarse? Si usted no sabe, una vez en un encuentro en el Caquetá, la gente lloraba. ¿Por qué? Porque en ese espacio fue donde por primera vez podrían contar sus penas, podían contar sus penas sin miedo a, sin miedo a que estaban los actores armados, sin miedo a que estaba el uno porque este le dice al otro porque ese. Entonces, la libertad para expresarse, mire, eso es un caudal de alegría muy grande para la gente. Entonces, para mí, perdón y reconciliación en el Caquetá, en donde estamos, en todas partes donde trabaja la iglesia misionera, es primero ver en el rostro de la gente esa posibilidad de sacar desde dentro tantos dolores, tantas heridas, de poderlas comunicar. A mucha gente le parece que el proceso de paz no significa nada y están con su mente todavía llena de odio, de rencor, de venganza, de que políticamente esto no está bien, de que la justicia, pa, 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 pa. Pero cuando uno ve los frutos en la vida de la gente, del campesino, de los niños, de que empiezan a construir sus comunidades sin familias y en el miedo a los fusiles. Entonces, mire, una vez en el Cauca, también donde trabajé, llegué a una escuela y cuando veo los niños y como iba a empezar la misa y empezó un combate, como a unos mil metros, empezó un combate, la guerrilla y el ejército. Y los niños, impresionante cómo tenían aprendido el tirarse al piso, cómo hacer. Niños de seis, siete, ocho añitos ya sabían, frente a los combates, cómo movilizarse así en el salón y cómo esconderse. Entonces, terminó el evento, empezamos la misa y ellos siguieron jugando a matarse. ¡Ay! Le di en la barriga, mire, le di en la cabeza. Entonces, yo decía, no, no puede ser posible que nuestros niños indígenas, afros, campesinos de estas regiones crezcan con el imaginario de la guerra. Entonces, cuando uno vive eso con la gente, en esta experiencia que Dios nos regala de Iglesia Misionera, verdad que uno dice, ese don tan grande no está en los escritos, no está en los acuerdos, no está en la gente que se opone a los procesos de paz, pero en el corazón de la gente, en la vida de la gente sí se ven los frutos. O sea, que un niño en Colombia hoy, del Caquetá, del Cauca, de María la Baja, del Bichada, de la Amazonía, del Chocó, crezca sin el imaginario de la guerra, mire, eso es el don más grande. Eso es reconciliarse. Así es, padre. Bueno, los invito a ustedes y a ustedes, queridos cristovidentes, ya tenemos un video. Un video. Nos quieren saludar el día de hoy con este tema tan bonito. Así que, veamos. La paz. Para que haya paz debe haber paz, pero con justicia social. Si no tenemos trabajo, no hay las condiciones de vida necesarias para desarrollarse el individuo, no puede haber paz. Lo de la reconciliación, para que haya una verdadera reconciliación, primero debe haber perdón, porque sin perdón no puede haber reconciliación, ya que las personas, muchas personas, no pueden reconciliarse sin haberse perdonados, porque el perdón es algo inherente, es algo que primero yo debo dar ese paso. Muy interesante la opinión de este querido cristovidente, y hay algo que dice, paz, pero con justicia social. O sea, eso no se puede desligar. No se puede desligar. No se puede desligar. Y se ve que es un hombre que ha tenido el tormento, el caballo, la piedra, la violencia sobre las espaldas. Así es. Por eso hay que dar el primer paso. Exactamente, Guillermo. Entonces, yo quisiera, Diana, que tú nos contaras sobre esa paz con justicia social, pero primero queremos invitar a los cristovidentes, Guillermo, porque tenemos muchas sorpresas el día de hoy, como les decíamos. ¿Sí? Miren, yo quiero que muestren la mesa. La mesa está hoy rebosante de regalos. Tiene muchos regalos. Miren, de este lado hay un kit. Tenemos un kit, queridos cristovidentes. Ustedes saben que el canal Cristovision está presente en Corferias, en la Feria del Hogar, del 31 de agosto al 17 de septiembre. En el pabellón 3, nivel 2, el stand 141. Un stand del canal Cristovision muy bonito para que ustedes vayan, lo visiten, den una vuelta, vayan en familia y adquieran los productos de Cristovision que están allí. Y allí van a encontrar este kit hermosísimo para recibir al Papa Francisco. Guillermo, miren, ya tiene su kit puesto. Camiseta y gorra. Viene aquí en esta bolsita amarilla, muy bien empacado, camiseta. Viene ese diseño, viene ese diseño que tengo yo puesto. Así que, por favor, acérquense, vayan a la Feria del Hogar. Les repito, pabellón 3, nivel 2, están 141. Y, bueno, sorpresita, miren aquí. Tengo pases de entrada. Tenemos en este momento 5. 5. Así que ustedes pueden participar, pueden llamar en este momento, 747-0710, opción 1. Y participan del tema de hoy y pueden ser los ganadores de una de estas boletas. Recuerden, Feria del Hogar del 31 de agosto al 17 de septiembre. También, si hay alguna persona por alguna situación que no alcanzó definitivamente a ir a la Feria del Hogar, no se preocupen. En pantalla, en este momento, va a aparecer el número de teléfono para que ustedes adquieran este kit, la camiseta y el gorro, la cachucha. Y el número de teléfono es el siguiente, atentos, 310-210-6111. Ya está en pantalla. Pero repito, 310-210-6111. Adquieran este kit y el jueves se van, ah, no, mañana. Mañana, recibiendo al Papa Francisco allí, haciendo toda esta corte de honor por toda la calle, 26, todo el mundo, con su camiseta y su gorra. Y hay otro número, 311-229-2434. 311-229-2434. Exactamente. Entonces, tenemos que hacerlo tendencia. Yo no voy a hablar de moda porque con la iglesia y con la misión no se habla de moda, se habla de tendencia. No, no es moda. Tendencia. Y eso me lleva a la pregunta que le quiero hacer. A ver, Guillermo. A Diana Lucía. A ver, Diana Lucía. Tú eres misionera laica de la Consolata. Sí. Y también eres comunicadora social. Iba a decir una palabra fea porque eso nos condiciona. Iba a decir, pero también eres comunicadora. No, pero si el comunicador se fuera un lastre. No, nosotros somos comunicadores. Misionera de la Consolata y comunicadora social. Una misionera de la Consolata que trabaja por la paz y la misericordia en toda la misión que estás trabajando tú. ¿Cuál crees que debe ser el papel de los comunicadores para que esa misión llegue a todos, se haga tendencia y la paz y el perdón se vuelva en una campaña de verdadero amor y podamos compararla con el corazón y ponerla en práctica? Primero que todo, como todo comunicador, tener claro qué es la verdad. Porque a veces nos vamos a los extremos. A veces queremos caer en el sensacionalismo, en tener la primicia, en llegar de primeros, en informar, decir esto o aquello y perdemos objetividad. Entonces, ahí está nuestra labor, ser claros y hablar con la verdad. Y segundo, respondiéndole también a Marjorie ahorita acerca de la opinión de nuestro televidente, para hacer un cambio social es necesario hacer un proceso de perdón que me permita no volver a caer en el error, que me permita reparar al otro. Primero, repararse a sí mismo, ¿no? Y luego reparar al otro que he ofendido. Y quitarnos como de la cabeza eso de que, ay, pero si me ofendiste, entonces, listo, ya, te perdono, pero no olvido. No, hay que despojarnos de esas cosas que nos atan porque si no, nunca va a haber un proceso de perdón y reconciliación. Y eso es importante hacerlo, despojarnos de esas cosas que nos atan y sobre todo tener ese acto de amor. Yo pienso que el perdón y la reconciliación es un acto de amor inmenso que, mientras más grande lo tengamos, más grande va a ser la capacidad de perdonar y de reconciliar. Sí, claro que sí, Diana. Padre Julio, ustedes, como ya lo veníamos planteando en el programa anterior, ustedes tienen una serie de talleres, ¿verdad?, que hacen con todas las personas en los diferentes lugares de Colombia. El padre decía, sí, todos a la hora, la verdad, necesitamos ser escuchados, ¿verdad?, necesitamos manifestar toda esa carga que tenemos aquí adentro, porque estamos heridos y nos herimos continuamente. Esos talleres con los niños, ¿cómo son esos talleres con los niños? Porque uno dice, el niño como que sana más rápido, ¿no?, el niño tiende a olvidar más rápido y sanar más rápido. ¿Cómo es esa experiencia con ellos que están viviendo esa violencia tan fuerte allí, o que estuvieron viviendo esa violencia tan fuerte, tan marcada? Bueno, yo veo que tenemos que comenzar por el elemento de perdón, porque a veces confundimos mucho perdón con reconciliación, reconciliación con perdón. Sí. Hay que poner las cosas en su debido lugar, ¿sí? Primero, el perdón es un ejercicio individual, es de la persona que se siente ofendida. Y a veces no es olvidar lo que me hicieron, es un proceso de limpieza, ¿sí? De limpieza, de quitar eso que me está llenando de rencor, resentimiento, incluso con ese espíritu de venganza que muchas veces nos lleva. El primer elemento para el perdón es esto, ¿sí? Hacer, dar ese paso personal que es individual. Y para eso a veces necesitamos también de un apoyo, una motivación. Jesús nos da una motivación, las personas nos ayudan a dar ese paso más, a comprender, ¿sí? Y después, sí, se puede pasar a lo que decimos a la reconciliación, que es ese proceso, ese acercamiento gradual a la persona que me ha ofendido, ¿sí? Hay muchos que logran perdonar, pero no reconciliarse, ¿sí? Es un proceso realmente que se lleva. En los niños vemos claramente que ellos tienen una facilidad interna, ¿sí? Un niño pelea aquí, está peleando con el otro, dentro de un poquito ya está jugando. Sí. Ellos nos dan el ejemplo de que es posible. Y si comenzamos a poner esa semilla, como dijo el Padre Benjamín, si logramos realmente alimentar en ellos esa cultura del encuentro, de la paz, será posible hacer muchas y muchas cosas, muchas y muchas, de verdad. Ok. Tenemos una llamada, Guillermo. Ahora, vamos a irnos a la ciudad de Pitalito, en el departamento del Huila. Y tenemos a María Eugenia. María Eugenia, muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? Bien, gracias. ¿Cómo está ahí, Guillermo, Marciuri? Muy bien. Y a todos los que están ahí presentes, muy buenos días. Y felicitaciones por todos los temas que nos han dado, por todas las catechesis. Muy buenas, excelente. Bueno, qué bien, María Eugenia. Y cuéntanos, cuéntanos sobre nuestro tema de hoy. ¿Cuál es tu experiencia, precisamente, de perdonar? De perdonarte y perdonar en alguna situación. Cuéntanos. Pues yo tengo un testimonio muy bonito sobre el perdón, ¿no? Sí. Porque yo fui una persona que viví en un lugar de mucha violencia, como fue el que aquí está. Y también tuve una experiencia de que la guerrilla me mató, a la nuera y también a un nietecito. Y pues yo era una persona que no era capaz de perdonar. Yo no era capaz de orar por esas personas. Yo no era capaz de perdonarles todo lo que habían hecho y las injusticias que cometían. Porque pues uno mira, ¿no? Cuando uno está en esos lugares, en esas partes, uno ve las injusticias, ¿no? Pero Dios le da esa capacidad, le da esa capacidad de perdonar, hasta de olvidar, ¿no? Pues el testimonio que yo tengo es que fui capaz de perdonarlos. Y ya ahora no los miro con rencor y soy capaz de orar por ellos. Hasta o novenas, alguien o niño he hecho por ellos, por esta parte están haciendo, para que Dios les ilumine tanto al presidente como a todos los que están en la paz. Y he perdonado de corazón y le he enseñado a mis hijos también a que hay que olvidar y perdonar. Porque si no perdonamos, no habrá paz ni en nuestro corazón, ni en nuestra sociedad, ni en nuestros vecinos. Porque si no, no, y también ser muy tolerante, ¿no? Porque hay muchas situaciones que uno pues mira que hay injusticia, ¿no? Pero entonces siempre hay que llamar a la reconciliación, ¿no? Lo que estamos haciendo ahora en Colombia, lo que están haciendo. Y también es que es una invitación para todos los guerrilleros y todas las personas que están en violencia, para que perdonen, si los han ofendido, perdonen. Porque no hay más bonita paz en el corazón que perdonar. Porque si perdonamos, habrá paz en nuestra familia, habrá paz en nuestros hogares, habrá paz a nuestro alrededor. Y podemos vivir sabrosos, felices. Sí, María Eugenia, muchísimas gracias por tu participación. Sí, señor, de eso se trata. El regalo del perdón y la reconciliación es que podemos vivir sabrosos. Exactamente. Y en ese sentido me queda a mí una inquietud bien linda. Es decir, la comillas politología, a la hora de la verdad, si no va de mano de la oración y del sacerdocio que te deje puentes con el Señor, no tiene sentido porque se puede utilizar para seguir fragmentando la división política, la división ideológica. Yo quisiera hablar con usted de eso, pero justo después de este corte. Continuamos con Entre Amigos Y hermano, dame tu mano Vamos juntos a buscar Una cosa pequeñita Que se llama libertad Y esta es la hora primera Este es el justo lugar Abre la mano que afuera La tierra no aguanta más Que toca salto la mano Y el clamor americano Métale a la marcha Métale al tambor Métale que traigo Métale que traigo Un pueblo en mi voz Métale a la marcha Métale al tambor Métale que traigo Mi voz Y métale a la marcha Métale al tambor Métale que traigo un pueblo en mi voz Métale a la marcha, métale al tambor Métale que traigo un pueblo en mi voz Métale a la marcha, métale al tambor Métale que traigo un pueblo en mi voz Bueno, muchachos, estamos hablando de perdón. Todos sabemos que diariamente suceden cosas, diariamente en nuestra cotidianidad suceden cosas que nos sacan y nos dan mal genio y nos peleamos. ¿Ustedes cotidianamente han aprendido a asumir todo ese trabajo interior para decir me perdono, te perdono? Cuéntenos un poquito, ¿quién nos cuenta una experiencia? Listo, te escuchamos, por favor. Bueno, en la cotidianidad creo que a veces es un poco más difícil porque la vida va pasando y a veces uno dice, ah, él me lastimó, causó una herida en mí, prefiero que sea parte de mí y no quiero, como decía ahorita el Padre Julio, volver a enlazar, a reconciliar, o sea, volver a conciliar, volver a crear un pacto, un acuerdo. Entonces, pero yo quisiera, me venía ahorita a la mente mientras me hacías la pregunta, en el programa en el que participamos la vez pasada, decíamos que nosotros participábamos en una actividad muy bonita que se llama el aguapanelazo y allá de pronto se sale de los campos de la vida cotidiana, pero quisiera compartirla, que nos puede enseñar también de cómo a veces una ofensa en vez de crear un rencor puede cambiar la vida, ¿no? Y es la historia de Juan, él duró cuatro años viviendo en la calle, fue un habitante de calle durante cuatro años y hace dos meses él tuvo un acontecimiento un poco fuerte y salió del contexto de calle y que día, el sábado, nos acompañaba por las calles, él, antes estando en la calle, ahora a repartir aguapanelazo y pan a sus amigos que todavía están en la calle, ¿no? Y entonces él me decía, mira, un día un señor, un compañero, un habitante de calle llegó, quizá bajo los efectos de la droga, y causó en mi cuerpo ocho puñaladas. Cristo. Ocho puñaladas en mi cuerpo, lo cual me dejó muy mal. Yo me fui, dijo, en ese momento le pedí perdón a Dios por todo lo que había hecho en mi vida, por estar en esta condición, y me fui hacia el hospital San José. Dijo, yo terminé de orar, de rezar y caí en el suelo ahí en las puertas del San José. Y él decía, me decía, Yesid, si yo en este momento, en este camino, me encontrará con esa persona que causó en mí ocho puñaladas, yo le daría las gracias. No me abalanzaría sobre él a golpearlo, le daría las gracias porque gracias a él fue que yo pude salir de este contexto de calle y hoy pues estoy haciendo todo el proceso de limpieza en el cuerpo. Entonces, son cosas que a veces pasan y uno a veces en la vida se encuentra con gente que lo ofende, lo agrede, y uno dice, me las paga porque me las paga, ¿no? La ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Y creo que a veces uno también de esos errores, de esas dinámicas, debe aprender y decir, bueno, también cómo reconstruyo mi vida a partir de esa ofensa y cómo puedo reconstruirla también con el otro. Claro. Ok, bueno. Experiencia fuerte, pero bueno, muchísimas gracias. Tenemos dos llamadas, Guillermo. Sí. Vamos a recibir en primer lugar a Cecilia Muñoz, que nos llama desde Bogotá. Muy buenos días, Cecilia. Bienvenida al Magazine Entre Amigos. Muy buenos días. Para felicitarlos por el programa y por el tema que están tratando hoy. Sí. Mi aporte es que, o sea, yo he tenido unas experiencias dentro de mi hogar en el cual he sufrido, he sufrido ya una infidelidad por parte de mi esposa hace muchos años, del cual hubo un hijo. ¿Qué pasó? Que mientras uno no le pida, o sea, mientras no le pida a Dios ese don de perdón en el corazón, no va a haber perdón y reconciliación. O sea, uno tiene que primero pedirle mucho ese don a Dios de que le den ese don de perdonar, de que toque el corazón de uno, de que esa herida vaya sanando, porque mientras uno no le pida a Él nunca dentro de uno, o sea, uno propiamente no puede perdonar si Dios no le permite a uno abrir ese corazón a esa persona. Entonces yo pienso que si uno no le pide a Dios y el don del Espíritu Santo no va a sanar esa herida. Entonces la experiencia que yo tengo que contar es esa, que yo le pedía tanto a Dios porque había mucho dolor en mi corazón, le pedía tanto a Dios que me ayudara, que me ayudara a perdonar, que me ayudara a tener ese amor por mi esposo. Entonces fue Él, realmente fue Él y su Espíritu Santo el que llenó mi corazón de ese perdón, porque si no hubiera sido por Él, por mis mismas fuerzas, yo no hubiera pedido a perdonar, porque uno como ser humano siempre guarda ese rancor, ese dolor en su corazón, entonces uno como persona nunca puede, hasta que Dios no le permita a uno, y Él con sus fuerzas y con su Espíritu es el único que puede desarrollar en su corazón ese perdón. Entonces ese es mi aporte y pues eso es mi aporte al programa, entonces yo les agradezco mucho. Gracias a ti Cecilia por compartir con nosotros esa opinión tan valiosa. El perdón bien es una gracia divina. Exactamente, exactamente. Eso no es fresco, un camino, es un... No, no, eso no es eso, es todo un camino. Yo no lo supero, tranquilo, un camino, no. Eso tiene que tener la gracia divina. Y sobre eso yo quisiera ahora, Padre Julio, que usted nos ampliera un poquito más esta opinión de Cecilia. Pero antes vamos con la otra llamada. Aura, desde Bogotá. Aura, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, gracias. Pues yo pienso que lo primero para uno buscar la paz es perdonarse a uno mismo y para poder perdonar a los demás, porque si uno guarda ese rencor, nunca puede ser feliz. Y pedirle a Dios que nos ayude a perdonar la ofensa, porque si a Él lo maltrataron, siendo el Hijo de Dios, que llegó aquí a darnos una enseñanza, y como lo volvieron sin pecado alguno, imagínate nosotros que tenemos tantas cosas. Entonces, despedirle a Dios el perdón para perdonar a usted a uno mismo y perdonar a los demás. Así es, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Aura. Bueno, pero vamos con una pregunta que yo tengo aquí pendiente. A ver, padre, ese escenario, Cecilia nos habla, el perdón es posible si me pongo en manos del Señor. La política es fundamental, pero es un ejercicio más lindo si también lo pongo en manos de Dios. Y hay la conciliación entre sus dos vidas dedicada a este proceso después de vivir tanta experiencia. Sí, claro. Mira, cuando uno está estudiando las ciencias políticas, para mí fue una experiencia muy bonita. ¿Por qué? Porque yo venía de un proceso de trabajo de casi 20 años, de trabajo con las comunidades. Y para mí fue muy agradable encontrar que los teóricos políticos, en últimas, todos terminan diciendo que la política es la construcción mediante el diálogo, mediante la conciliación, mediante el ejercicio del poder, del bien común. Entonces, no hay mayor bien común y mayor don de Dios que el perdón y la reconciliación. Y entonces, la gente cree que la política nos divide, y es verdad, el ejercicio de la política divide, pero la política cuando se practica y se ejercita como búsqueda del bien común, allí se encuentra la voluntad de Dios. Porque, ¿qué es lo que quiere Dios con el perdón? El perdón es el don perfecto que da Dios a la persona. Monseñor Castro habla del perdón y la reconciliación como una experiencia antropológica. O sea, yo que me reparo como persona. Si yo, como decía la señora, si yo no me perdono, o sea, si yo primero no siento que debo repararme, sanarme mis heridas, eso es fundamental. Después de ahí, yo debo crear un ambiente, una ecología del perdón. Y yo creo que la política ayuda por medio de los diálogos. Y yo sé que, por ejemplo, ahorita estamos muy polarizados, pero hay un teórico alemán de la política, se llama Smith, que él dice que la política es una lucha agónica, en donde el que pierde se siente morir, pero el que pierde hoy, mañana puede ser el mejor amigo del otro. Pero casi siempre por intereses. Pero en cambio, desde Dios, yo puede ser que hoy esté apachurrado, vueltonada y que mi vida esté así como, ¿no? Como enredadita. Pero en un momento determinado, Dios me va a poner quien me ayude a levantar, quien me ayude a reconciliarme conmigo mismo, quien me ayude a generar un ambiente, una ecología de la reconciliación. Y otra cosa, que yo creo que la política y la fe se encuentran y la búsqueda del perdón y la reconciliación como una política, ¿no? La política puede ser el ejercicio también fundamental de reconstruir el tejido social. Y cuando yo reconstruyo el tejido social, ¿qué es reconciliación? Es conciliar, conciliar los que abren brechas. Yo concilio. Monseñor Castro dice, lo más lindo de todo esto es cuando tenemos la víctima, como algunas personas han dicho, hechos victimizantes de la violencia, hechos victimizantes de infidelidades personales. O sea, hay un universo de hechos victimizantes. Pero yo, la víctima, el victimario, que también está vuelto nada, pero por hacer daño, la víctima está vuelto nada por haber sido víctima del hecho victimizante. Y después está la comunidad. Entonces, reconciliar eso, ¿quién pega eso? ¿Quién ayuda a acercar si no es el don de Dios de que nos acerquemos? Lo que nos está diciendo Francisco. Es posible que la víctima se acerque al victimario. Es posible que el victimario dé el primer paso y se acerque a la víctima. Y es posible que una comunidad que esté polarizada entienda que lo fundamental es cerrar esa brecha de odios y de polarizaciones. ¿Sí me entiende? Es posible. Y eso, claro, si no tenemos el plus que nos da la espiritualidad y el evangelio, es lo que hace todo este ejercicio político de reconciliación. Al final, un encuentro y un abrazo. Monseñor Castro dice que la reconciliación es el abrazo de Dios en Jesucristo. Hermoso. Hermosísimo eso. Dos llamadas más. Y nos están llamando de zonas que han sufrido mucho en todo este proceso, Marjuri. Vamos con la primera. Desde la ciudad de Buenaventura. Carmen. Carmen, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo están todos ustedes? Que Dios me los bendiga. Gracias. Muchas gracias. ¿Aló? Sí, sí, sí. La escuchamos. Mi aporte, pues si estoy equivocada, ustedes me corrigen. Yo soy una persona que también viví una situación dentro de mi núcleo familiar de discordia, de resentimiento, de odios por situaciones internas, ¿cierto? Y dentro de mi corazón busqué y busqué y busqué esa dirección que necesitaba para perdonar, para aceptar las situaciones como vinieran y que fuera solo mi Diosito obrando y ayudándome. Entonces, gracias a Él y al poder del Espíritu Santo, encontré esa manera de perdonar y de reconciliarme con los míos. Y yo aporto. A veces decimos que yo perdono pero no olvido. Sí, yo estoy aporto con eso. No olvidar la ofensa que me hicieron, ni mucho menos la que yo hice. ¿Por qué? Porque cuando yo me acuerde de esa ofensa, no me tengo que acordar con odio ni con resentimiento. Me tengo que acordar con amor para mirar dentro de ese daño que yo causé o que me causaron, ¿qué tanto aporté yo para que se dieran las cosas? Entonces, de esa misma manera, ¿qué tanto puedo aportar para que no vuelva a encaminar sobre ese error para dañar a otras personas? Y siempre que recuerde, recordar que sobre ese mal hay un bien, porque no hay mal que por bien no venga. Hay situaciones que pasan y pasan por algo. Y para encontrar el perdón y la reconciliación en mi familia, me tocó, es decir, retroceder mis pasos, arrancar desde el comienzo, a mirar qué tanto había aportado yo para que las cosas se dieran. Y hoy en el día, yo recuerdo todo lo que pasó y lo recuerdo con la gracia de Dios, con mucho amor, porque Él hizo una obra maravillosa en mí. Y cuando lo cuento como testimonio, lo cuento con amor, porque fue algo tan grande que hoy en el día mi familia es una familia unida en el amor de Dios. Y conversamos y recordamos lo que pasó y ya hacemos lúdica sobre las cosas y sabemos que no podemos caer en eso, porque no podemos olvidar, porque eso es mentira. No olvidar, pero recordar con amor y tratar de corregirlo desde ese error que se cometió para no cometerlo más ni con los míos ni con los de afuera. Qué lindo, por favor. Uy, qué bonito, Carmen. Muchísimas gracias. Sí, vamos a seguir conversando sobre este tema, queridos cristovidentes. Bueno, queridos cristovidentes, y sí, regresamos aquí en una llamada. Llamada. Recibimos ahora a Paola. Paola, muy buenos días. ¿Cómo estás? ¿Paola? Perdóname, Claudia. Claudia, buen día. ¿Cómo estás? Bien, buenos días. Bendecida por el Señor. Muchas bendiciones allá en el estudio. Ay, muchísimas gracias, Claudia. Y cuéntanos con respecto a nuestro tema, perdón y reconciliación. ¿Qué nos quieres decir? Bueno, perdón y reconciliación, pues ese tema me da como mucho a mi corazón ahorita en estos momentos, porque estoy bendecida por el Señor y el Espíritu Santo, porque voy a dar el primer paso, como dice el Padre, el Papa. Voy a dar el primer paso con mi familia, porque estamos como en un conflicto en estos momentos, como un poquito alejados. Entonces voy a dar el primer paso con mi familia, reunirnos, si podemos dar el primer paso, para perdonarnos, para una reconciliación en familia, ya que yo digo que eso es lo primordial. Primero, reconciliación en familia, tener el corazón como agradable para el Señor y dar el primer paso. Que eso me da como eso del Papa, me da llena al corazón yo poder dar ese primer paso en el nombre de Él. Ay, bueno, pues que así sea. Qué bonito testimonio. Muchísimas gracias, Claudia. Y es la oportunidad, Padre Julio, de hablar precisamente del perdón en la familia, al interior de la familia. Porque, qué cosas, ¿no? Pero es que dentro de la familia a veces surge esto de los poderes, ¿no? Quién tiene el poder o quién tiene más conocimiento o quién tiene más y más y más y más y más y el otro va quedando como allá. Entonces es... y al final hay una concepción errada, ¿no? Es que yo gané. Es que yo soy el duro en la familia. Es que se hace lo que yo diga, ¿verdad? Pero ahí cuando nos damos cuenta, ¿quiénes están perdiendo? Todos. Todos. No es yo gané, no. Ahí perdió toda la familia. Porque se está separando, se está desquebrajando allí, Padre Julio. Entonces es importantísimo perdón en la familia y no es que gané yo, sino que perdimos todos y actuamos así. Y es importante reconocer que una cosa... Jesús ya decía muchas y muchas veces. El perdón va ligado al amor. Aquele que más ama, ¿sí? Más tiene la posibilidad de perdonar. Aquele que ya, entretanto, como dice la cita bíblica, voy a leer, ¿sí? El Señor le dice a Simón, en Lucas 7, 47. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. Mas aquel a quien le perdona poco, poco ama. Y yo creo que en la familia va también. Hace dos años el Papa Francisco, una catequesis, ¿sí? Las catequesis que realiza, justamente trató este tema acerca de perdón. Y él dio, el ejemplo fuerte es el perdón en la familia. Tiene que comenzar por ahí. Y él nos da algunos consejos prácticos que yo quisiera mirar para no perder todos los elementos que nos demostró. Dese ese amor a Jesús. El perdón recíproco. Él nos dice aquí. Cada día nos ofendemos unos a otros. Eso es normal. En nuestra vida, socialmente diciendo, tenemos dificultades porque pensamos distintos. A veces queremos imponer en nuestro. Pero a veces y todos los días ofendemos unos a otros. Tenemos que considerar estos errores. Debido a nuestra fragilidad y a nuestro egoísmo. Muchas veces queremos tener razón en todo. Sí, el otro no. Yo es que soy. Yo es que soy. No doy la razón muchas veces a la otra persona también. Y él le dice aquí. Si esperamos demasiado tiempo para solucionar los problemas, tengamos la certeza que será más difícil. Porque se crea allí algún resentimiento, rencor hacia la otra persona. Y es justamente el resentimiento, el rencor que es lo que nos dificulta. Sí, nuestras relaciones. Por eso el perdón es eso. Es quitar ese resentimiento, ese rencor y todo esto. Pero continúo aquí solo para concluir la idea. Hay un secreto sencillo, nos dice el Papa Francisco. ¿Cuál es este secreto? Para curar las heridas y disipar las acusaciones. Es este. No dejar que acabe el día sin pedirse perdón. Sin hacer las pases entre marido y mujer. Entre padres y hijos. Entre hermanos y hermanas. Entre nuera y suegra. Si aprendemos ese secreto. No dejar acumular los problemas. Porque a veces nos vamos a decir, ah no, déjame por otro momento. Y vamos dejando, llevando con la barriga. Y después la cosa crece mucho. Crece demasiado. Ahí se torna más difícil. La mayoría de los casos de las separaciones justamente viene por eso. Porque se rompió. Se rompió ese diálogo. Ese saber pedir perdón, perdonar. Dialogar en familia. Sí, solucionar los problemas juntos. Yo no soy el superhéroe para solucionar todo. Sino que tengo que contar también con la ayuda de otro. Y para eso nuestra fe nos ayuda mucho. Porque cuando estamos unidos a Jesús. A las enseñanzas que nos deja. Sin duda nos ayuda a comprender. Compreender que podemos dar ese paso. Como nos ha hablado ahora justamente. Ahora voy a dar ese primer paso en mi familia. Pero que no sea solo el primero. Que tenga el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto. Siempre muchos pasos. Y el primero es el más importante. Nos dice aquí el Padre Benjamín. Y justamente va por ahí. Entonces en familia comencemos con pequeños pasos de reconciliación. De primero de perdón. De perdonar. Purificarnos de tantas cosas. Y después de reconciliación. Porque en el seno de la familia se necesita de los dos. Muy bien Padre Julio. Bueno. Queridos cristovidentes. Ustedes saben. Hoy es el último día de la novena. Último día de la novena. Así que los invitamos. Para que todos juntos en familia. Recemos la novena de este último día. Antes de que venga el Papa Francisco. Ya. Mañana estaré aquí en Colombia. Así que. Vamos con la novena. Pero quédense allí. Después de la novena. Regresamos aquí al Magazine Entre Amigos. Con este tema. Perdón y reconciliación. Ya nos vemos. María. María, tú. Intercesora. María, tú. Nuestra Señora. María, tú. Intercesora. María. María, tú. Nuestra Señora. Tú eres la gracia viva. Dios contigo. Es la alegría. Y tu Hijo. Jesucristo. Entre tu vientre. Te consagró. Madre universal. María, tú. Intercesora. Intercesora. María, tú. Nuestra Señora. María, tú. Intercesora. María, tú. Nuestra Señora. Santa, Santa María. Madre de Dios. Madre del hombre. Envía. Envía tu fortaleza. Envía tu fortaleza. Ejemplo vivo. Perseverancia en Jesús. María, tú. María, tú. Intercesora. María, tú. Nuestra Señora. María, tú. Intercesora. María, tú. Nuestra Señora. Nuestra Señora. Ay, la tengo al revés. A la Feria del Hogar. 31 de agosto al 17 de septiembre. Tenemos cinco boletas el día de hoy. Pero también, también se pueden llevar este hermoso kit. La camiseta y la gorra para recibir al Papa Francisco mañana miércoles. Así que, por favor, llamen ya. Compren su kit. Lo pueden conseguir aquí en la Feria del Hogar. Pero si por algún motivo no pueden ir hasta allí, pues allí en pantalla aparecen los números de teléfono donde pueden adquirir la camiseta y la gorra. 310-210-6111. Y también tenemos más regalos. Más regalos. Por cortesía. Aquí. De los misioneros de la Consolata. Este hermoso libro, Cantemos al Dios de la Vida, Laudato Si, y talleres pedagógicos precisamente para trabajar el tema de paz y reconciliación. Qué bonito que ustedes se lo lleven y lo trabajen en familia. Así que llamen, participen. Muchos premios el día de hoy, queridos cristovidentes. Y bueno, tenemos más mensajes, más videos y queremos compartirlos. Así que veamos. El perdón es una técnica difícil. Yo diría que uno solo no logra perdonar. Hay personas que son suficientemente sabias para embarcarse en la aventura del perdón. Pero normalmente muchos de nosotros, los seres mortales y normales, no somos capaces de perdonar por nuestra cuenta. Necesitamos apoyo, necesitamos ayuda. Nosotros, los misioneros de la Consolata, hemos desarrollado las escuelas de perdón y de reconciliación porque creemos que a la gente se le puede ayudar a perdonar. Y tenemos que hacer ese apostolado con ellos, apostolado misionero. El ayudar a perdonar es meterse un poquito en las fronteras más profundas de la existencia humana. Esas fronteras misioneras donde escasamente llega la religión o la espiritualidad. Y entonces se convierte en un ejercicio de misión y de consolación, tal vez de los más privilegiados y de los más profundos. Entre otras cosas, es el corazón y es la columna vertebral del mensaje de Jesús. Y entonces, para un cristiano, el tema del perdón se convierte en un imperativo de la vida, en una exigencia del ser cristiano. Un cristiano que no vive, que no practica el perdón, ya se le acabó el cristianismo y ya le queda poquito o nada para vivir o practicar como religioso. Bueno, pues le damos las gracias al padre Leonel Narváez. Muchísimas gracias por ese mensaje tan importante para todos. Y eso que nosotros a veces nos quedamos como que, sí, tengo el dolor, no sé cómo perdonar, no tengo ni idea qué hacer. O sea, nos dejamos llevar por toda la situación que está allí. Y lo importante es buscar ayuda, ¿no? Reconocer que estamos necesitando esa ayuda. No, sin duda. Y un elemento importante, sí, saludo a padre Leonel, nuestro co-hermano ahí de la consolata también. Que todas esas técnicas, porque las escuelas de perdón y reconciliación, es un método, sí, una manera, una habilidad, para que aprendamos habilidades para aprender a perdonar y a reconciliarnos. Uy, me salió el portuñol aquí. Sí, pero es importante que reconozcamos que, como él dijo, muchas veces no podemos solos. Necesitamos dejarnos ayudar. Es mucho más fácil en la vida ayudar a los demás, porque ahí yo tengo un protagonismo. Pero dejarse ayudar es un gran desafío. Y yo creo que la gran tarea es eso, que aprendamos también a recibir. Y al aprender a recibir muchas y muchas enseñanzas, muchas y muchas ayudas, vamos a poder ser personas más felices en cada momento de nuestras vidas. ¿Sí? Ok, gracias. Guillermo, tú tienes mensajes. Hola, buenos días, amigos de Cristovisión. Yo ya estoy en modo Papa Francisco. Y respecto al tema perdón y reconciliación, yo creo que el perdón se lleva a cabo desde el corazón. Si no vivo con amor y reconciliación, no vivo en paz y armonía. Quisiera participar en los kits. Gracias, desde Cáquez, a Cundinamarca, Andrea Rey. Y tenemos otro. Para poder perdonar, yo debo dar vuelta a esa página. Yo debo dar ese primer paso para alcanzar la reconciliación. Claro que sí. Participan también las personas que nos están escribiendo a través del WhatsApp. Los que nos llaman, los que escriben a través del WhatsApp, del Facebook. Todos participan para que se lleven cualquiera de estos premios. La entrada a la feria del hogar, el kit, los libros que nos ayudan muchísimo. Bueno, y más mensajes, más videos. Entonces vamos a compartir con ustedes. Veamos. Como joven, busco la reconciliación mirando hacia adentro las debilidades y efectos que como seres humanos tenemos. Cuando logro reconciliarme conmigo misma, busco el perdón en la sociedad y especialmente en mi familia. Llegando así a lograr el equilibrio personal y contribuir a la pacificación de una sociedad enferma que debería buscar su verdadera realización en Dios. Ay, bueno, muy bien. Qué alegría que nos llegan todos estos mensajes, Guillermo, el día de hoy. ¿Verdad? Sí. Yo quería preguntarle a Diana Lucía. En un país donde la mujer ha sido tan azotada por la violencia, entre otras cosas, que me causa mucha curiosidad, las personas que nos han llamado, nos han participado. Invitamos a nuestra cristovidente Noria de Florida, Valle, que nos llame. Tuvimos que cortar porque de Roma nos estaban chuzando, chuzando, chuzando. Pero llámenos que queremos escuchar su testimonio. Y como que las llamadas que han hecho no se han referido para nada del conflicto armado, sino hablan de la violencia intrafamiliar y la violencia entre vecinos. Eso también es política, padre, ¿verdad? Totalmente. Sí. Entonces, una misionera como tú, ¿cómo vive desde esa perspectiva el dolor de otras mujeres a las que han sido atormentadas por la violencia y en su camino de perdón y reconciliación? Bueno, pues uno se siente un poco impotente, ¿no? Frente a ciertas situaciones que a uno les gustaría como ayudar, como decir, bueno, voy a enmendar, puedo hacer esto, aquello. Pero todo parte de sí mismo también. Entonces, a todas las mujeres, a todas las personas víctimas, a todas las personas que están pasando por este tipo de situaciones, no se queden callados. Como dice por allí un colega, denuncie. Pero hay que saber decir las cosas en el momento adecuado, con las palabras adecuadas. Y hagámoslo sobre todo con amor. Corrijamos con amor. Mujer, hombre o la persona que esté pasando por esta situación, primero mira en ti qué hay para perdonarte a ti mismo. Y luego miremos qué podemos hacer para perdonar a los demás. No nos quedemos en el silencio, no nos quedemos con la indiferencia, no nos quedemos con esa altivez. Porque a veces nos pasa, ¿no? Nos ofenden y entonces estamos mirando al otro así como de lado porque... O hablemosle como hasta cierto punto porque me conviene o... O sencillamente no le hablemos. O sencillamente no le hablemos o lo dejamos en la indiferencia. Pero no nos tomamos la tarea de acercarnos y preguntarle, ¿te pasa algo? ¿Te puedo ayudar en algo? Sino que nos quedamos en esa indiferencia. No caigamos en eso, sino más bien seamos agentes de conciliación y de reconciliación. Acérquemosnos al hermano con amor. Sí, porque si de pronto nos quedamos, es que él fue el que me ofendió, pues es el que me tiene que hablar. Y yo no, y yo no. Y no estamos ayudando en nada. Estamos rompiendo mucho más. Bueno, otro mensaje. Otro mensaje. Veamos, queridos cristovidentes. Los Misiones de la Consolata han estado siempre empeñados en las grandes causas sociales que han motivado y que han estado como emergentes en esta Amazonía, acompañando a los pueblos desplazados que se fueron organizando en estos territorios después de la violencia que se vivió en el país en los años 50 y 60. Después, acompañando todos los asentamientos que se iban produciendo, acompañando los indígenas, tratando de suplir sus necesidades en salud, en educación, en todo aquello que en ese momento era necesario para una vida más digna de las personas y de las comunidades. Hoy siguen los Misiones de la Consolata aquí presentes. Y hoy quieren como seguir siendo signo de consolación en esta Amazonía. Hoy empeñados con uno de los temas como más interesantes es el cuidado de esta casa común. El Papa Francisco nos lo ha recordado, que esta casa común, esta selva, esta Amazonía, esta obra creadora de Dios, es madre, es hermana, y nosotros debemos cuidarla, debemos hacer buen uso de ella. Y la presencia consoladora de los misioneros en este momento también asume esta causa que nos la propone también de modo como bastante insistente el Papa Francisco. Y los Misiones de la Consolata quieren hacer de ella también uno de los motivos que los hace estar aquí en esta Amazonía colombiana, siendo signos de consolación en medio de estos pueblos, de estos territorios. Bueno, pues le damos las gracias así enormes de corazón a Monseñor Joaquín Pinzón, obispo de Puerto Leguizamo Solano por ese mensaje. Y sí, también tenemos que aprender a dar ese paso para perdonarnos por todo el maltrato que le hemos hecho a nuestra casa común, que ha sido bastante y que sigue siendo bastante grande. Y que eso nos invite a hacer reflexión de verdad profunda sobre qué vamos a hacer de ahora en adelante, cuáles son nuestros comportamientos, con el hecho ya de que voy en la calle, me estoy comiendo un dulce y el paquetito, ¡pum! a la calle. Allá va el piso. ¿Dónde termina eso y cómo está nuestro medio ambiente? Bueno, Guillermo. Es uno de los obispos más jóvenes que hay en el país, ¿no? Sí. Yo creo que está Monseñor Omar de Florencia, creo que está también bastante joven. Y Monseñor Alí que está en los 50, él dice yo ya no soy el más joven. Bueno, hermoso esto. A ver, usted tuvo una experiencia, Padre Benjamín, y eso es para que dimensionemos un poco el trabajo, un poco no, un mucho. Un poco se volvió, una muletilla muy de los colombianos, ¿no? Vamos a hablar un poco, un poquito. No, para que dimensionemos el trabajo de nuestra iglesia. Usted estuvo de misión también trabajando en Corea. Corea del Sur, sí, señor. Y tuvo diálogos, es un diálogo interreligioso. Interreligioso, sí. Con los budistas allá en Corea. Y un budista le hizo a usted un piropo bien interesante en términos de iglesia. ¿Cuál fue, Monseñor? Eh, Monseñor. Gracias. Uy, perdónenme. Imagínate, cuando a mí me fueron a ordenar, el pobre diácono que le pasó el libro de las oraciones al obispo, la oración consacratoria, era la de obispos. Y él empezó a consagrarme a mí como si fuera obispo. Ya, estamos cercanos. Entonces, esto también puede ser premonitorio. Y seguimos, no, pero ya, mi pelada no alcanza hasta allá. Mira, ya, una de las cosas bonitas de la misión es que lo pone a uno en contacto con otros pueblos y culturas. Como te decía, pues la comunidad de la Consolata y la iglesia y mi Dios me dieron la posibilidad de estar casi durante ocho años en Corea del Sur. Y uno de los temas que allí se trabaja es el diálogo interreligioso. Y, bueno, el diálogo interreligioso tiene diferentes dimensiones. Y el primero es el diálogo humano. Entonces, es muy interesante sentarse uno con budistas de diferentes clases, ¿no? Porque uno cree que el budismo es uno solo, ¿no? El budismo tiene diferentes ramas. Con shamanistas, o sea, lo que equivaldría a nuestras religiones tradicionales indígenas. Entonces, gente que practica su shamanismo. O a, como se diría aquí en Colombia, nuestras comunidades ancestrales que practican su ley de origen. Y también había musulmanes. También había otro tipo de... Toda clase de iglesias protestantes. Y ellos, los budistas, ellos nos decían a nosotros los católicos que a ellos les faltaba algo que veían en los católicos. Y era nuestra cercanía frente a los... hacia los dramas humanos. O sea, el budismo es... Usted como individuo alcanza la hermana, se salva y punto. Es usted individualmente. O sea, no... Es muy difícil entre ellos que se genere un compromiso hacia el sufrimiento humano. En cambio, los católicos y hoy el cristianismo católico y sobre todo con este... Con el Papa Francisco, yo digo, una de las cosas bonitas es que los católicos debemos sentirnos orgullosos en el buen sentido de la palabra y valorar que donde hay un cristiano católico, un misionero, en todas las fronteras y periferias existenciales, como habla el Papa, estamos tocando el dolor humano. Estamos atendiendo niños. Mire, qué día fui por allá a la octava con segunda, por allá por la H, no sé. Hay una hermana española que lleva más de 25 años trabajando con niños y niñas con problemas cerebrales. O sea, niños y niñas, ella dice que todo mundo descarta. Es el reciclaje humano. Y ella los tiene hace 25 años. Tiene 140 niños. Y con cinco pisos que ha logrado construir, todo eso con la caridad. Y esas son las noticias que no se conocen. Entonces, este hermano budista nos decía, ¿cómo hacemos nosotros para tener eso que ustedes tienen? Esa sensibilidad por ir a esas periferias existenciales, por tocar el dolor humano y por tratar de restaurar y de construir una nueva sociedad. Entonces, me parece que eso es un regalo muy grande del Evangelio de Jesucristo, de la Iglesia y de hoy, del Papa Francisco. El Papa Francisco nos está llamando otra vez a eso, a que salgamos, a ir a encontrar esas periferias humanas donde se sufre y es más dramática la realidad. Así es, Padre. Bueno, queridos cristovidentes, nos vamos ahora a una pequeña pausa y ya continuamos con nuestro tema de hoy. Señor, toma mi vida nueva, antes de que la espera desgaste en mí. Y estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a ser mí. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus ganas de vivir. Llévame donde los hombres necesiten tus ganas de vivir. Llévame donde los hombres necesiten tus ganas de vivir. Llévame donde los hombres necesiten tus ganas de vivir. Llévame donde los hombres necesiten tus ganas de vivir. Llévame donde los hombres necesitan tus ganas de vivir. Llévame donde los hombres necesiten tus ganas de vivir. Simplemente por no saber de ti Llévame donde los hombres necesiten tus palabras Necesiten mis ganas de vivir Donde falte la esperanza, donde falte la alegría Simplemente por no saber de ti Llévame donde los hombres necesiten tus palabras Necesiten mis ganas de vivir Llévame donde falte la esperanza, donde falte la alegría Simplemente por no saber de ti Simplemente por no saber de ti Bueno, muy bien Bueno, Guillermo Tenemos aquí mensajes de WhatsApp Sí, indudablemente debemos empezar por perdonarnos nosotros mismos Para empezar a contagiar a nuestro entorno Quisiera poder ir por el kit que no logré comprarlo Gracias a Dios y la Virgen los bendiga a todos Mensaje clarísimo Ese fue subliminal Hola, buenos días Cuando Dios quiere las cosas, todo lo facilita Frase célebre de la Madre Encarnación Rosal Wow Hoy me uno a este gran tema Perdón y reconciliación Y opino que si yo vivo en guerra conmigo misma No voy a poder ofrecer la paz a nadie La reconciliación empieza por uno mismo Para poderla dar a los demás Saludos desde Pamplona, norte de Santander Qué bien Adriana Araque Y ahora dice Los felicito por estos programas de crecimiento, perdón y reconciliación Quisiera pedirles un kit del papa o una gorra Dios les bendiga Mi nombre es Sandro Moreno Herrera de Bogotá Hola, muy buenos días Yo pienso que el perdón se da No importa el problema porque Dios nos perdona y no juzga nuestros actos Magnolia Restrepo desde Campamento, Antioquia Antioquia Bueno, pues queridos invitados Estamos llegando al final del programa Y entonces quisiéramos por favor que cada uno de ustedes nos regale un mensaje final de perdón y reconciliación Algo práctico, realizable para cada uno de los cristovidentes que nos está viendo en este momento en casa Padre Benjamín La iglesia sacó un documentico pequeño el año pasado Artesanos del perdón, la reconciliación y la paz Porque, como decía el padre Leonel, aprender a perdonar es un arte Como decía Eric Fromm también sobre el amor Aprender a amar es todo un arte ¿Sí? Y el arte de perdonar, mire, la primera técnica ya el papa nos la dio Demos el primer paso Si yo no doy el... Eso parece simple y ya se nos volvió todo el mundo Demos el primer paso Pero realmente interioricémoslo Si yo no doy el primer paso Por ejemplo, si yo soy víctima Y yo soy capaz de entender mi herida, de asumirla La otra vez en un encuentro muy bonito Alguien dijo, tenemos que pasar de ser víctimas a ser sobrevivientes y a ser supervivientes Porque el superviviente es el que a través de la resiliencia le colabora a los demás El superviviente le ayuda al victimario a que se sane también él ¿No? Entonces, la primera técnica, otra técnica Y con esto quiero saludar a mi familia allá en Bucaramanga La familia Martínez Solano, Martínez Ramírez y toda la familia ¿Por qué? Porque ellos saben, ¿no? Nosotros a veces también tenemos problemas Y si hay algo que en Bucaramanga y en Santander es famoso nosotros es el orgullo Ok El orgullo Eso preferimos Que no, y que no, y que no, y que no, y fue madre Y de aquí no me saca nadie Es un orgullo que eso se come uno y eso todo le cae la bilis y se enferman El orgullo es tenaz Entonces, querida familia Y queridas familias todas de Colombia Mandemos a la porra el orgullo Demos el primer paso ¿Cómo es posible que una mamá o un hermano o una hermana? Si yo he conocido señoras Cuando en María la Baja A los paramilitares, a Jorge 40 y a Juancho le decían Usted me mató mi hijo y yo lo perdono Eso es dramático Y en una casa está peleada dos hermanas Dos primos por bobadas Y por el orgullo llevan meses sin hablarse E hiriéndose Entonces yo digo Si una señora fue capaz de decirle a un paramilitar A un guerrillero que le mató a su hijo Yo te perdono Y lo abraza Y yo me doy el lujo de vivir con mi hermana Con mi hermano, con mi tío, con mi tía, con mi sobrino Y por orgullo no hablarle Por orgullo no dar el primer paso Entonces, yo sí creo que el orgullo nos está matando Y después, los egos En política, hoy en Colombia Es triste, triste, triste Como unos personajes políticos con poder en Colombia Como ellos no firmaron la paz Entonces la están obstruyendo Como ellos no son los protagonistas En lugar de promover la paz En lugar de promover la reconciliación Todos los días le están echando fuego a la hoguera Para que se vuelva a encender la guerra Por el ego El ego es otro mal consejero ¿No? El orgullo, el ego Entonces, ese era mi mensaje Que mi Dios los bendiga Y saludos también a Cartagena del Chairá Mira, en Cartagena del Chairá A toda la gente que está trabajando con los niños Tenemos 150 niños de los barrios más pobres de Cartagena del Chairá Donde se están cultivando los semilleros de paz Cosa linda A veces el Caquetá, el San Vicente, Cartagena, el Chairá Salen en la televisión solamente por las cosas negativas Pero siéntanse orgullosos Mis queridos chairenses y sanvicentunos Que ustedes están haciendo un camino muy lindo De reconciliación y de paz Muchísimas gracias Diana, por favor Bueno, vamos a hacer lío entonces Aprovechando también la oportunidad de los saludos Yo quiero saludar a todas las mamás de todos los que estamos aquí Porque en los programas anteriores que estaba viviendo Solamente el padre pudo mandar besitos y todo A la mamá de Cristian, a la mamá de Jessy, de Francisco, de Alvarito De los padres aquí, de todos Un abrazo, un beso enorme Estamos allí en sintonía, en comunión Y bueno, la tarea cuál va a ser de ahora en adelante Salgan y hablen con las personas Entablemos ese diálogo de amor, de paz, de comprensión No seamos indiferentes frente a las dificultades del otro No seamos esa oscuridad Más bien seamos luz en medio de esa oscuridad Seamos esos agentes de comprensión, de misericordia Que cuando nos vean digan Qué bonito, qué bonito que esta persona se toma la tarea Y da el primer paso Y deja de lado esas cosas que la abatan Para conocer las cosas bonitas que tiene el otro Entonces, ahí está la invitación para todos ustedes Y bueno, muchísimas gracias Y ojalá lo pongamos en práctica Que así sea, Diana Muchas gracias, Padre Julio Bueno, yo soy más que conocido Agradezco nuevamente la oportunidad que nos dio De estar compartiendo Y una persona nos llamaba esta semana Y preguntaba, ¿dónde logramos los talleres? Los talleres son gratuitos Ustedes pueden entrar en contacto con nosotros Y también pueden bajar de la internet El sitio web, ¿dónde? Está es consolataandina.org Consolataandina.org Ahí pueden bajar todo ese material De los talleres para trabajar también Y aprovecho la oportunidad de que nos pase Sí, que estaban conversando con los jóvenes Aquí en Bogotá vamos a tener el Congreso de Consolación y Misión Congreso Juvenil Que queríamos invitarlos Ahí también en la página pueden tener Todas las informaciones, sí En la página web Para conocer Va a ser aquí en Bogotá Y vamos a hacer nevaje Pero fue imposible Aquí en Bogotá, en Modelia Entonces dejamos esta invitación Y la frase que les dejo de verdad Quien verdaderamente perdona Feliz vive Porque perdonar No solo vale la pena Sino también que vale la vida Entonces perdonemos y caminemos juntos Dios les bendiga a todos Muchísimas gracias Bueno, pero antes de irnos ¿Quiénes son los ganadores de estas boletas? Bueno, pues está la señora Cecilia Muñoz Señora Cecilia Muñoz que nos llamó desde Bogotá También la señora Aura Ortega Y por último tenemos a la señora Claudia Solano de Soacha Nos llamaron Por favor, vengan aquí al Canal Cristo Visión Calle 18, número 9761 Fontibón Centro Detrás de la Catedral de Fontibón Vienen a llevar las boletas A recoger sus boletas Por favor Y bueno Ganador del kit Ganador del kit Por Dios ¿Quién fue el ganador del kit? Carmen de Buenaventura Carmen de Buenaventura Carmen Sinisterra de Buenaventura Se lleva este kit Y recuerden que pueden adquirir el kit Precisamente Yendo allí Al Stand 141 Pabellón 3 Nivel 2 De Corferias Una cosita Vamos a dar uno de nuestros kits también A los que nos escribieron por WhatsApp Pero se los haremos Y de los libros Porque Y los libros también por WhatsApp Ah, hay un libro para María Eugenia de Pitalito Uno de estos libros María Eugenia Quiroz de Pitalito Y el otro kit Y los otros libros se los haremos llegar a los amigos de WhatsApp Pero les comunicaremos en vía WhatsApp Porque se nos acabó el tiempo Y va a entrar el noticiero Entonces Vamos a una nota La bendición del Padre de Jamin La bendición por favor Primero su bendición y nos vamos Y vamos con una nota para enlazar con el noticiero Que Jesucristo Mensajero de la Paz Nos traiga el perdón y la reconciliación A esta Colombia atravesada por tantas heridas Y que la bendición de Dios Caiga sobre ustedes En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén